PINI, INSTITUTO DE NUEVA YORK, BELALIMA. DAMAS Y CABAJEROS ¡No puedo creer que Bella Lima vendrá a PINI! Es injusto que los estudiantes no vayan a eventos geniales. ¿Por qué Sam y Will sí pueden ir? Mira esto. Con solo 26 años, la supermodelo Bella Lima es una de las cinco mejores diseñadoras de Nueva York. ¿Cuál es su secreto? Tal vez sus alas tengan superpoderes secretos. O tal vez solo tiene mucho talento. ¡Duh, obviamente! ¡Ya llegó! ¿Qué sucede, Tori? ¡La mía en el pasillo! ¡Es Bella Lima! ¿Dónde? ¡No puede ser! ¡He soñado con esto por años! ¿En serio, señor Grasso? Este es uno de nuestros salones de diseño. ¡Ay! Por favor, disculpe al señor Grasso. Intenta ser amable. Está bien. Me gusta. Es un honor conocerla, señorita Lima. Por favor, dime Bella. Pues, Bella. Señorita Lima, para ti. Bueno, señorita Lima. Puede utilizar este salón. Novata. Perdedora. Perdedora. Eso es un insulto a la moda. Muy bien, señor Grasso. Siga así. ¡Señorita Lima, espere! Tengo mejores diseños que mostrarle. ¡Suscríbete! 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 Yaquemate. Son damas, Tasha, no ajedrez. El tablero es el mismo. O sea que Tasha gana. A ver. Oh, eso es lindo. ¡Oh! Me gusta esto. Oigan, chicas. Miren esto. ¿No ven algo familiar en este diseño? ¿Por qué lo dices? ¿Solo un vestido súper genial y a la moda? ¡Claro que es genial! ¿No lo ves? Esos diseños son míos. ¿Estás ciega? Mira de cerca. Bella Lima presenta con placer un avance de su nueva colección en Pini. ¡Esta vez! ¡Un estudiante de Pini podrá caminar en la pasarela con un diseño de la colección de Bella! Sin duda, este será el mejor evento de la temporada. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ella me copió! ¡Es una ladrona! ¡Sí! ¡Digámosle a Madame Forbes! ¡Aaah! ¿Cómo se atreve? Pues, ahora ya sabes cómo se siente que alguien te robe. ¡Alto! ¡Ah! ¡No puede ser! ¿Qué es? ¡Shh! ¡Cállate, Rosita! ¿Qué? ¿Cómo se atreve? Debemos detenerla. No digas nada. Solo saca tu tablet y grábame. ¡Quita tus manos de mis cosas! Bella, si es que es tu verdadero nombre. ¿Robar nuestros diseños? ¿Cómo pudiste? ¿Estás acosándome de robar? Bueno, aunque fuera cierto, ¿quién le creería a un bicho rubio como tú? Te diré un secreto, lombriz. A veces un fénix tiene que robar de las cenizas de otro fénix para renacer. A ver, ¿o en serio crees que soy lo que soy gracias a mi talento? Por favor, ni siquiera sé cómo usar un lápiz. He copiado todos mis diseños. Bueno, de hecho, les tomo una foto y mi mamá los cose. Pero ese no es el punto. ¡Basta! ¡Es tu fin, Bella! ¡Voy a decirle a todos! ¿Estás segura? ¡Gracias a Dios, señor Grasso! Es un caballero con armadura. Una chica salvaje me atacó y me robó mis diseños hace unos segundos. ¿Crees que eres muy lista, verdad, Bella? ¿Lo grabaste? Grabé todo lo que ella dijo. Genial. Ahora, debes pensar cómo entrar a la pasarela. ¿Por qué yo? Solo veo una chica rubia aquí, Rosita. ¡Base de acceso! ¿Y esta fue tu mejor idea? Oye, al menos tuve una. ¿Cómo convenciste a los chicos? ¡Hombre es lobo! Esta será la mejor historia que hayamos hecho. Totalmente. Ya es hora. ¿Hiciste todo? ¡Obviamente! Damas y caballeros, es un honor tenerlos aquí. ¡Hola! ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? No puede ser, Will. ¿Qué le pasó a tu voz? Como sea. ¿Y tu cámara? Tómame una foto como la modelo de Lima. Julia estará tan celosa. No le digas que te dije. Pero es tu amiga. Sí, pero no soporta que yo sea más bonita que ella. Espero que me pongas en la portada mañana. ¡Vamos, Julia! El tiempo es oro. Hola, Will. Qué gusto verte. Qué lástima que Julia no pudiera llegar. Muévanse, bichos. Ya, ya, ya. Todos la conocen. Es un ícono. Es un ángel. Y vino al Instituto Pini para mostrarle al mundo su talento. ¡Ella es la señorita Lima! ¡Por Dios! Solo ve la Lima, bicho bobo. Damas y caballeros. A veces un Fénix tiene que robar de las cenizas de otro Fénix para renacerle. ¿O en serio crees que soy lo que soy gracias a mi talento? Por favor, ni siquiera sé cómo usar un lápiz. He copiado todos mis diseños. Un Fénix. Un Fénix. Robar. Copiar, copiar. Copiar, copiar. Robar, 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 robar. ¡He robado! ¡Boo! ¡Vamos, Julia! ¡Nos toca! ¡Tú! ¡Sip! Sabes mejor que nadie lo fácil que es grabar con una tablet de la... ¡No! 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 Es lo que te mereces, ladrona. Sí, es raro, pero creo que somos buen equipo. La forma en que vivenciamos a Bella en público fue genial. Me pregunto qué pasaría si tú no fueras... Ya sabes, tú. Bueno, mejor me voy. Sí, mejor vete. ¡Ay, Julia! Lo siento tanto, de verdad. Dory, haz que se calle ese bicho. ¡Ella dice! ¡I get to see it! ¡I can't wait, no! ¡I can't wait, no! Peenie, Instituto de Nueva York. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Adiós! Estuvo cerca, Su Alteza. ¡Ah! ¿Sam? ¡Hola! ¡Sam! ¿Esos son... ¿Dryhub? ¡Ay! ¡Iban a llegar mañana! Espera, ¿los... ¿los conoces? ¡Claro que sí! Son mis mejores amigos desde... Siempre. Es algo irónico, porque solíamos hacernos bromas todo el tiempo. ¡Cuebra! Yo no. Pues, Zack. Nadie toca a mis estrellas. Hola, Michelle. Es una amiga. Y, por cierto, ella nos consiguió el permiso para filmar en Peenie. ¿Cómo estás, bicho rosa? ¿Cómo estás, bicho rosa? No me llames así. Parece que este bicho tiene una conquista. No es una conquista. Se los presento. Es mi amigo Sam. ¿Qué hay, Sam? Hola. ¿Tú y tu mejor amigo nos acompañarán? ¡Zack, Brad y Jack! ¡Aquí estoy! Disculpen. Perdón. ¿Puedo pasar? ¿Qué? ¡Oye! ¡Vengo con ellos! ¡Déjenme pasar! ¡Ah! ¿Que no saben quién soy? Oigan, si quieren puedo bailar con ustedes. ¡Miren esto! ¿Eh? Ah, no tenemos bailarinas. Mejor solo obsérvanos. ¡Ay, por favor! Son tan lindos. Nadie nos separará. ¡Zack, Brad y Jack! ¡Estoy aquí! ¿De dónde? ¿Yulia? ¡Mi pierna! ¡Me duele mucho! ¡Duele! Ups. Trabajar con niños es peor de lo que creí. ¡Se acabó! ¡Se acabó todo! ¡Se acabó la filmación! ¡Encuentren un sustituto rápido o me voy! Esperen. ¿Significa que nuestra carrera se acabó? ¡Fallamos tan jóvenes! ¡No puedo soportarlo! ¡Espera! ¡Sam! ¡Tú bailas, ¿no? ¿Sí? ¡Mírate! ¡No! ¡Te pareces a Zack! Bueno, y a Brad y a Jack. ¿Me pides que reemplace a Brad? ¡No! ¡A Zack! Pero... ¡Sí! ¡Esto será genial! ¡Gracias, Sammy! ¡Espera! ¡Yo no! Esto huele a pizza, pescado y tocino. ¡Ew! Te sabes los pasos, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Los practicamos! ¡Chad! ¡Qué favorito! ¡Hola! Solo el chico. Es una orden. ¡Ay! Bueno. ¡Sam! Es por los chicos. ¿Recuerdas? Por favor, no me defraudes. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Isaac? ¡Acción! ¡Corte! Bueno, bueno. No es nada. Lo repetiremos. Tres, dos, uno. ¡Acción! 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 No. Me están matando. Creo que terminamos por hoy, chicos. ¿Por qué no se van a descansar? ¿Tú? ¿Te gustaría ser estrella por un día? ¿Sería genial? ¡Eso creí! ¿Y qué opinas de ser tres estrellas a la vez? ¿Triple genial? Pero no creo que sea buena idea. Oye, niño, ¿no quieres arruinar el sueño de esos trillizos, o sí? Creo que no. ¡Ese es mi chico! ¡Hiciste mal, Bobo! ¡Qué graciosos! ¿No deberían estar filmando? Se supone, pero tu mejor amigo se está encargando de eso. ¿Sam? Pero... Solo seguimos órdenes. Lo entiendo. Solo siguen órdenes. Muy bien, Sam. Lo haces bien. ¿Puedo parar? Bueno, equipo. Diez minutos. Aún faltan cientos de tomas. Hola, Will. Sam, pareces un zombi. ¿Por qué no paras y vas a patinar conmigo? No puedo. Le hice una promesa a Michelle. ¡Guau! ¿Es un tratamiento para barros? ¿Qué? ¿Todo está bien? Trabajo horas extra para reemplazar a Tri-Hub. Nada grave. ¿Y por qué no renuncias? Le prometí a Michelle que no lo haría. Bueno, creí que era por los trillizos y no por Michelle. A menos... ¿Sientes algo por Michelle? ¿Qué? No. Ella me lo pidió y... No creo en el amor. Es algo científico. Pero claramente tienes los síntomas. No te preocupes. Guardaré tu secreto. Pero, Sam, por tu salud, detén esto. No la estiren mucho, hermanos. ¡Oigan, chicos! ¡Hola, Pichurrosa! No, digo... Me deben una explicación. ¿Una qué? Saben de qué hablo. ¡Sam! ¿Por qué está haciendo su trabajo? ¡Alto! No sabemos nada de eso, ni de Sam. ¿Y por qué están aquí y él está en el set? Pues, la verdad, la chica rubia me asusta. Sí, y mucho. A mí también. Conexión de trillizos. Entiendo de qué me hablan. ¿Por qué no me sorprende? Bueno, amigos. Esto debe parar ahora. ¿Creen que pueden abandonar a Sam? ¡Los está ayudando! Y no solo a ustedes. Esto es lo que haremos. ¡Es grandioso! ¡Son los mejores! Oye, Sam, te debo una disculpa. Está bien, Michelle. Te pedí que me ayudaras y mira lo que pasó. Sé que soy muy persuasiva a veces, pero... Está bien. Y sí, debí decir que no al principio. Pero somos amigos y los amigos se ayudan. Sí, pero me ayudaste de más. Y no solo a mí. Gracias, Sammy. ¿Por qué no me enseñas unos pasos? ¡Pini, Instituto de Nueva York! ¡Guau! Hicieron que este lugar pareciera estar hecho de hielo. Está hecho de hielo. Pues, ¿en serio lograron hacer que se viera real? Porque sí, está hecho de hielo real. Veamos el vestíbulo. Es muy fresco. Eso es porque está hecho de... ¡Ya para! Bueno, ¿con qué pegaron los bloques de hielo? ¿Ah? Ah, ¿cómo? ¡Con silicón frío! ¿Entendiste? ¡Ay, Michelle! ¡Eso fue gracioso! ¿Por qué no te ríes? ¡Ay, perdón! ¡Mira! ¡No hay que caminar! ¡Lily! ¡Ves! ¡Es genial! ¡Qué gracia! ¡Quiero ir a esquiar! No sé por qué a todos les emociona esquiar. Bajas por las montañas, vuelves a subir y vuelves a bajar de nuevo. Lo hemos hecho un millón de veces. Yo no. ¿Jamás has esquiado? Eso es tan... Eso es tan tú. ¡Miren mi nuevo casco con lentes de alta tecnología! ¡Hasta tocan música! ¡O una sirena de emergencia! ¡Ay! ¿Y quién me enseñará a esquiar? Yo puedo brindarte la ayuda. ¿Por qué están tan emocionadas? No lo sé. ¿Por el cabello, dientes y acento genial? ¡Ah, sí! ¿Y el hecho de que tenga un ave gigante en el hombro? ¡He visto aves más grandes! Pueden llamarme por mi nombre, que es Blaze. Este es Percival. Soy instructor de esquí. Y como es tu primera vez aquí, me encantaría darte clases expertas e individuales. ¡Guau! ¡Gracias! ¿Cuándo? ¿Qué te parece si... ahorra? ¿Qué te parece si... Pero de camino aquí dijiste que eras la mejor esqueadora? No confío en esas tres. ¿Vienes, Lili? ¿Qué haces? Oh, pensaba en la ciencia y la tecnología que hay detrás de la construcción de esto. Pues, es algo fascinante. Verás, los constructores usaron métodos Inuit y Yupik antiguos. Hay 18 tipos de hielo. Y lo más... Mejor ve tú sin mí. Vaya, las montañas sí son muy altas. No te pongas nerviosa. Esquiar es fácil. Un mono puede hacerlo. ¿Ves? De hecho, Armando es un lémur. Bueno, primero doblan las rodillas. ¡Eso es! Esquías muy bien. ¡Wee! ¡Qué divertido! Creo que lo hace muy bien. ¿Ah, sí? Ya veremos eso. ¿Trajiste todo? Sí. Agua para verter en la nieve. Grava para verter en la nieve. Nieve falsa para verter en la nieve. Bien, bien. No en mi guardia, chicas. ¡Oye! ¡Tiene mi casco! ¡Vamos! ¡Guau! Esquilan muy rápido. No tan rápido como esa ventisca. ¡Ven! ¡Debemos volver al cubo! ¡Percival! ¡Guíanos por la ventisca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese es mi casco! ¡Ladrona! Estamos atrapadas. ¿Tendremos que pasar la noche? Aquí. ¿Y dónde está la bañera? ¿Y el sauna? ¿Y el restaurante? ¿Atrapada toda la noche? ¿Con ellas tres? ¡Ni loca! ¡Dormiré con los ojos abiertos! Ahora, te preguntarás, ¿cómo es posible tener agua caliente en una cabaña de hielo? La respuesta es... ¡No puedes! ¡Sólo hay agua fría! Pero la opción para las tuberías es muy interesante. ¿Michelle? ¿Estás bien? Estoy bien. Yo... ¡Chicos! ¡No se muevan! ¡Hay un ave en su brazo! Lo sabemos. Son nuestras habas. Los entrenamos con premios de queso. ¿Y tienes pedazos de queso en el cabello? ¡Claro que no! Es que le gusta hacer eso. Mucho. ¿Kasha ya volvió? ¿No estaba contigo? ¡No! ¡Ay no! ¿Y si está en la ventisca? Tranquila. Yo la encontraré. Ah. Ya veo. Percival me dice que es muy peligroso. Pero tranquila. Seguro están a salvo en la cabina de emergencias. Me preocupé tanto por Tasha que no dormí. Yo tampoco. ¡Mira! ¡Hilicton! ¡Hilicton! ¡Qué graciosa! Creo que saben que sostiene al vestíbulo. ¿Hielo? Tasha, ¿estás bien? ¡Muero de hambre! ¡Comería hasta algo frío! ¡Hilicton! 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 Oye, ¿estuviste con ellas toda la noche? Debió ser horrible. No fue tan malo. Solo platicamos. Oye, Tasha, miren esto. Necesito silicón. ¡Frio! Tasha, Blaze me dará otra lección de esquí. ¿Vienes? Perdón. Julia me invitó a almorzar juntas. ¿No crees que es raro que Julia sea amable contigo? No. Julia es amable contigo solo para vengarse de mí porque estás celosa de que Blaze me enseñe a esquiar. Ah, entonces no merezco que sea amable conmigo. Todo es sobre ti, ¿eh? ¿No crees que sea amable contigo? Tasha está muy molesta y ahora está saliendo con Julia. Tengo que arreglarlo. ¿Pero cómo? Sé cómo. Pretenderé romperme la pierna. Tasha vendrá a rescatarme. Me traerá al hotel. Me cuidará. Y todo se arreglará. ¡Gran plan! Bueno, nos vemos después. Iré a esquiar al cuerno asesino. ¿El cuerno asesino? Michelle, ¿no crees que es algo avanzado para ti? Oye, Tasha, ¿quieres usar mi esmalte de uñas? Este color se te vería fantástico en ti. Oh, gracias. ¿Tú puedes, Michelle? ¿No? ¿No? Eso es. Ahí viene. ¡Ay, mi pierna! Creo que está rota. Yo te rescataré. Aguarda. Mira, viene alguien más. Sí. Y ya los veo. Escuchamos tu alarma. ¡Guau! ¿Perros de trineo? Genial. ¿Siguen tus órdenes? Claro. Sentados. Arriba. Ellos bajarán la montaña cuando diga... Vuelve. ¿Cómo logras que hagan todo eso? Con estos premios de queso. ¡No, Percival! ¡No he terminado con el rescate! ¡Vuelve! ¡Saren! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Tranquilo! ¡No, perros! ¡Tasha! Sigo enojada porque dijiste que Julia solo era amable conmigo para darte celos. Lamento mucho eso. Pero heriste mis sentimientos. Tú heriste mis sentimientos cuando no te reíste de mi chiste. Creo que sí es algo gracioso. Bueno, ya. Mira. Salí con Julia solo para robar su diario. No sabes lo divertido que fue leer sus secretos. A ver. ¿Hice lo que hice por un diario? ¿Qué? Tienes que decir que es algo genial. ¡Espera! ¡Tu pierna! Ah, fingí eso. Para atraer tu atención. ¿Qué? ¡Oye! ¡Ay, me las pagarás! ¿Qué? ¡Hola!